¡Suscríbete al canal! 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 y nace en este mundo que muero por eso de sol que ayer se llama a este otro mundo así nació tu amor para tu corazón así nació la luz de tu creencia ahora soy feliz que en mi adoración nunca se vige para ti no sé qué todo muere en la vida solo viene el dolor todo es una mentira déjate sin sabor pero no estarás con la mentira dentro de mi cariño no te apartarás de mi corazón y con fuerza en el destino aunque Dios nos empare con la muerte en la tal seguirán nuestras almas desechándose en paz aunque Dios nos empare con la muerte en la tal seguirán nuestras almas desechándose en paz ¡Esto! 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 ¡Gracias! Así como yo te quiero y te amo, nadie te va a querer, podrás tener lo que tengas, siempre que recordarás, ¿sí o no? Así como yo te quiero y te amo, nadie te va a querer, podrás tener lo que tengas, siempre que recordarás, 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 siempre que Ya llego yo, ya llego yo, ya llego yo para acordarte Así lo voy a pedir, mi hijita, ya lo sabes Ya lo sabes, me lo dejo por acá Bueno, ya hay que andar en el Sevilla mañana Bueno, ya lo dejo más lejos, ya saben que le dejo Bueno, mi amigo Mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita En el Río Bamba Así como oído del cielo, y me hiciste batería Quiero ser tu compañero, de tus espacotes Sé que no te quedas libre, no me agudes sincero y es para que vas Quiero ser tu piso, ser tu concibe, pero no me descansar Darme como yo, darme como yo, darme como yo para que vete Darme como yo, darme como yo, darme como yo para acordarte Si te quiere así, vete A la hora que tú quieras Y regresa Y hay que lo que se da, vuelve Con más fuerza Ay, qué rico Por favor No me sabe encantar, vamos a levantar esta noche, por favor Si quieres cantarte ¡Cantando! ¡Vete, vete, 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 vete a tu piso ¿Cómo dicen? ¡Caño a hacer el amor! Vete, 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 vete a tu piso ¡Que te vete, 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 vete a tu piso! ¡Que te vete, 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 vete a tu piso! Vete, 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 vete a tu piso La mamá, la mamá, es tu hermosa Pero tu caricia, pero tu caricia Fueron tan fuertes mujeres Cuando me besaban, cuando me besaban Dijo que tu pierna Dijo que amarte, dijo que no lo niego, no lo niego Cuando en el caso siempre crecía que la vida Sería tu amarte Cuando en el caso siempre me decían que la vida Sería tu amarte La mamá, la mamá, es tu hermosa Para ver el favor de regal, señoras lindas Para los riondes, para que bailes ¡Eso!